¿Quién se atreve a decirme los 15 capítulos, los 15 pasos primeros? ¿Quién se atreve? Empezamos con Talmud. Talmud. Fíjense, suena raro lo que voy a decir, pero fíjense en lo siguiente. Si usted se lo quiere aprender los 15 de una vez, y yo les digo, díganme los 15, se van a asustar. Pero si hacen el proceso, no se van a asustar, les va a resultar relativamente natural, que es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Cuál es el primero? Talmud. Después de Talmud. Después. Muy bien. ¿Y después? Veima. ¿Después? Veira. Veanava. Veanava. Simha. Simha. Muy bien. Muy bien. Ocho. Tara. De Tara. Muy bien. Después. Ahí empiezan los 3, ¿no? No, falta uno para el que hay 3. Sí. Uy, a mí se me olvidó ahora. No, no. 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 Eso es el último. No, pero no se ve. Vidiú. 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 Edigduk. Después. Vidiú. Talmudim. anteriores, todas te las pueden explicar pero son expertas los últimos 5 lo que viene a decir es que en el fondo no necesito no partimos con la Torah uno de los motivos por el que no partimos con la Torah ¿por qué? ¿por qué no empezamos con Mikra? ¿por qué no empezamos con Mishnah? ¿es una pregunta rechazada? no, una pregunta para ustedes a ver si a alguien se le ocurre el motivo ¿por qué? porque necesito lo anterior y todo lo anterior me entrega mucha Torah que no necesita siquiera es Pashut lo básico para poder adquirir Torah por un lado pero es Torah en sí mismo también ¿qué me puedo explicar rápidamente? un poquitito para que ella esté al día para que Maya pueda proveerse al día, ¿verdad? ¿un poco? ánimo ustedes pueden ¿ah? 48 caminos 48 caminos son 48 caminos para que la Torah completa el concepto de Torah se puede dividir en distintas cosas pero una de las cosas básicas es que la Torah es la instrucción de cómo vivir para poder vivir bien se necesitan 48 formas que yo debo adquirir paulatinamente la primera forma es tener disciplina la segunda forma es saber escuchar la tercera forma es saber decir las cosas para concretar lo que sé la cuarta forma es entendiendo lo que yo ya sé hay un concepto básico en Yadud que es que yo ya sé mucho más de lo que creo saber estaba conversando con un con un con un amén que es experto en PNL y me dijo que este concepto se usa PNL es una programación neurolingüística o NLP si quieren Neurolingüistic Programming que es una forma de conductista de trabajar psicológicamente con la gente él dijo que este concepto de Binata Leer lo describió como un una voz se le conoce como la voz en PNL o sea que está reconocido también desde el mundo no judío como algo existente yo sé cosas antes que me las enseñen por lo tanto yo puedo definir lo que es verdad y lo que no es verdad Binata Leer después tengo que tomar todos mis recursos tener cuidado con lo que vengo a hacer eso es tener temor ¿correcto? la idea es que tengo que tener temor para poder utilizar mis recursos después tengo que tener sobrecogimiento por lo que me rodea admiración valorarlo porque si no lo valoro entonces no tengo para qué usarlo después tengo que reconocer quién soy cómo soy cómo es el mundo tener anabá tener humildad que en el fondo implica que no importo yo lo que importa es el objetivo eso ayuda a que porque la gente cuando se identifica se identifica con el el ideal que el líder representa y por eso lo siguen después de eso tengo que tener Tajara ¿qué es lo que era la Simjá? Autorealización el concepto es que soy capaz ¿cierto? soy capaz de superar mis limitaciones todo el tiempo soy capaz y eso hace que yo sea quien yo quiera ser ese es el concepto de autodefinición autorealización y por eso eso es lo que llamamos la felicidad y la superación de las metas una a una me aportan satisfacción de haberlo hecho y eso lo llamamos Simjá después ¿qué cosa? Tará Tará ¿qué es lo que era la Tará? sí en tres grupos ¿sí? poder sacar lo que no es o sea dar un concepto y terminar aprovechar mi potencial en Tará aprovechar mi potencial en tres aspectos distintos en pensamiento en sentimiento y en objetivos ¿se acuerdan de eso? y después a nivel de integridad integral no integridad integral entonces en pensamiento es que yo pueda definir en qué estoy pensando y sacar el resto de las cosas de mi mente enfocarme es lo que este es el concepto de meditación trascendental yo me enfoco en un punto y dejo mi mente limpia del resto después tengo que poder utilizar eso y puedo tener 70 caminos distintos 70 pensamientos puedo tener cuando los paso a mi sistema automático mi foco solo en uno pero tengo 70 caminos que puedo hacer al mismo tiempo en forma automática no es malo después de eso mis emociones puedo seleccionar qué emoción voy a manifestar y potenciarla mis objetivos tener un objetivo claro que es lo que voy a hacer y dedicarme a él y potenciarlo y finalmente unir todos mis objetivos y todos mis pensamientos y todas mis emociones y hacerme un ser integral ¿correcto? y eso es Tahara después teníamos Shimush Shimush Jajamim que era utilizar a los sabios la cabana estar con ellos para poder aprender lo que ellos saben porque el aprendizaje más grande no es a través de lo que dicen sino de cómo actúan uno aprende la forma en que valoran las cosas la forma en que se relacionan con el mundo con la gente con las cosas eso me aporta muchísima más información incluso que los técnicos que me pueden traspasar después de eso y yo me dejé llevar gracias por la corrección Dikduk Dikduk Jaberim significa precisando con los amigos es decir yo aprendí algo de un sabio pero yo aprendí algo que es una visión de lo que el sabio transmite y todos aquellos que estuvieron en la misma situación aprendieron con otras impresiones lo que el sabio dijo a medida que yo voy discutiendo con mis amigos que compartieron el mismo aprendizaje puedo depurar los conceptos que los sabios transmiten eso es Dikduk Jaberim y después Pilpul Talmidim que es una vez que yo aprendí del sabio lo discuto con mis pares y ahora lo transmito y con las preguntas de mis alumnos aprendo mucho más incluso que con mis compañeros que es más que lo que aprendí de mi rabino ok eso fue Pilpul Talmidim después Beishuv ¿qué significa Yishuv? Asentarme ¿qué significa Beishuv? una vez que yo tengo todo lo anterior lo puedo aprovechar para tener una posición clara firme y estable de lo que yo creo de todo de todo lo que yo entiendo de todas las visiones que yo ya tengo del mundo a continuación de Mikra ¿qué es lo que es de Mikra? leer la Torah y la Torah pero prestar atención a lo que dice lo que dice el texto prestar atención a lo que dice el texto porque yo podría leer un texto y todo texto y sacar lo que yo quiera que el texto diga pero para poder para aprender del texto necesito ver lo que el texto quiere decir no lo que yo quiero que el texto diga yo les he hecho varias veces esta alerta lamentablemente en esta generación uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque incluso gente que se supone grande no los más grandes pero mucha gente que se supone grande behemet cometen errores en la forma en que están tratando de decir que el texto dice cosas porque si no se les pone difícil su forma de entender el mundo entonces en realidad están justificando su visión y no lo que dice el texto no vienen a entender lo que dice el texto que tengan cuidado con eso hay mucha mucha gente que está diciendo cosas muy complicadas ok después de eso tenemos Mishnah ¿qué es lo que venía a decir la Mishnah? ¿y qué es lo que era la tradición oral? ¿qué es lo que era la Mishnah? según el Rambam vamos a ir como el Rambam solamente voy a asumir que somos como el Rambam ¿qué es lo que dijo el Rambam? que la Mishnah era la explicación del texto ¿cómo la explicación del texto? ¿cómo es una explicación del texto las leyes? porque las leyes son las que están compiladas la Mishnah ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿por qué eso? ¿qué es la forma de texto? ¿qué es la Mishnah? sí, eso lo dijimos ¿pero qué significa eso? que necesitamos de las dos cosas claramente eso seguro porque es una única cosa ¿y qué es lo que dijimos? habíamos dicho que la Torah se levantó en la parte escrita que la metió el Perush de la Junta y que eso conformaba no, perdón no, lo dijimos no, la Torah escrita más la Mishnah esas dos cosas nos daban no solo hasta ahora nos daban no, no nos daban otra vez nos daban lo que es la tradición y hablamos de que se conforma todo eso después de los chases normales puede ser pero me acuerdo que el chaser en el pizarrón lo escribió en el pizarrón para que nos quede más claro y me acuerdo que lo puse en la parte escrita abajo y el resultado era la tradición no, no era el resultado yo dije lo que dijo Rambam fue así yo lo puse así la obligación adicional de hacer la Torah de acuerdo con su Perush Torah Mishnah Mitzvah perdón sí y qué es lo que era la Torah la parte escrita Torah escrita lo puse por el otro lado en realidad pero no y después teníamos la Mitzvah que era la Perush la explotación de la Torah escrita las dos cosas y esto la Gemara dijo que era la Mishnah y como el Rambam no puede ir en contra de lo que dijo la Gemara entonces su concepto de explicación implica que la Mishnah lo que yo conozco como Mishnah en realidad según el Rambam es solo una explicación del texto estas dos juntas son hacer esto de acuerdo con esto se llama Torah Shikarpé tradición oral según quién perdón el Rambam ¿o qué decimos distinto de esto? ¿ah? ¿o qué decimos distinto de esto? me parece que hicimos exactamente esto esto no es una conclusión esto es una obligación el Rambam lo llamó Mitzvah esto fue lo que hicieron distinto no se trata la tradición oral según el Rambam como me voy a basar ¿ok? no esto no es un resultado de esto y esto sino es una obligación de hacer esto junto con esto ¿se entiende? y eso ¿por qué? explíquenle por favor cómo entendemos el libro albedrío ¿quién se atreve a decir cómo entendemos el libro albedrío? eso lo tengo que entender por un mes y no entiendo no entiendo el libro albedrío ¿quién puede entender el libro albedrío? ¿quién sí lo entiende? no, no, no ustedes también tienen que entender porque si no lo han preguntado hasta ahora me voy a enojar si no entienden y no lo han preguntado hasta ahora me voy a enojar me voy ¿qué? o sea elbedrío es lo que es la no sé cómo explicarlo es la posibilidad no es la posibilidad no es la posibilidad no es la posibilidad pero cuando nosotros estamos frente al libro albedrío no tenemos todo mal todo mal porque esto lo debo haber dicho en todas las clases de todos los temas no lo dije claro pero no reclamaron no reclamaron ustedes tienen que reclamar es su responsabilidad no la mía reclamar no, pero no decías este libro albedrío si está aquí pero no sale entonces no está también aquí el concepto de libro albedrío es que ¿qué? que yo siempre hago lo que quiero eso es libro albedrío yo siempre hago lo que quiero hacer yo puedo elegir no, yo hago lo que quiero no es que yo elijo porque usted no elige en elecciones siempre tiene una componente de conciencia tengo entre esto y esto y yo hago esto y no esto eso no es lo que estamos diciendo que es libro albedrío yo cuando hablo de libro albedrío me refiero a que yo en forma automática hago lo que quiero siempre ¿qué es lo que es libro albedrío? siempre hago lo que quiero muy bien ¿dónde lo aprendieron eso? muy bien entonces ahí la mitzvah es la explicación de la Torah escrita no la mitzvah perdón de nuevo dime de nuevo porque pensé que estabas hablando de alguna cosa y me parece que me equivoqué dale la mitzvah es la explicación de la Torah escrita correcto las dos juntas son la tradición oral no es el mismo el mismo error solamente es porque no se me ocurra cómo ponerlo mejor en el dibujo pero es una obligación la Torah oral es una obligación que es la de hacer esto de acuerdo con esto vamos a ponerlo así quizás así un poquitito mejor ¿qué es lo que es la Mishnah? Mishnah es la forma en que la Gemara se refiere a lo que está escrito en el texto que es mitzvah mitzvah eso es la Mishnah según la Gemara el Rambam no puede ir en contra de eso porque el Rambam no tiene la fuerza de ir en contra de la Gemara entonces cuando dice Mishnah la Gemara tiene que ser lo mismo que él mismo está diciendo porque si no no tiene sentido lo que dijo pero la Mishnah lo que está escrito como la explicación es una explicación del texto y finalmente yo tengo la obligación de hacer la tradición oral que significa hacer la Torah escrita como está escrito en la Mishnah eso es nada más es que lo que era ¿cuál es el truco en el libro albedrío? que yo siempre explico el mundo de forma que lo que yo quiera que yo quiero hacer es lo único correcto y razonable de hacer ese es el truco el truco no es lo que yo hago sino como explico al mundo eso es todo el punto por ejemplo si yo quiero comer chocolate entonces voy a explicar lo que pasa es que estoy tan triste que necesito chocolate o lo que pasa es que en realidad no es importante comerme un poquitito de chocolate ahora si total igual la dieta la voy a seguir después y no va a ser ningún cambio o lo que pasa es que me lo regaló Juanito y es tan espectacular que me lo haya regalado que me lo voy a comer o cualquier otra explicación que yo dé que hace que sea lo natural que me coma el chocolate ¿de dónde viene mi explicación? siempre es razonable porque es una buena explicación para eso funciona mi mente para poder crear una buena explicación de por qué hago lo que hago pero ¿de dónde viene en realidad? de que yo me quiero comer el chocolate punto entonces yo primero me como el chocolate pero para poder yo vivir bien conmigo tengo que explicar que lo que estoy haciendo está bien ¿ok? así que es claro que aunque no esté bien siempre tengo una buena explicación ¿o no? ¿podríamos después en algún momento tener una clase más específica sobre todo el libro que significa o sea el libro de librería? ¿ondar en el tema de librería? si no saca de los temas de 48 caminos todo bien no, yo quiero tener que hacer de los caminos pero no sé en algún momento alguna clase específica de librería si encontramos un momento si encontramos un buen momento entonces el punto fundamental es así mi libro de albedrío es que yo siempre hago lo que quiero pero explico el mundo para que lo que yo quiera sea lo correcto eso es eso es el libro de albedrío eso significa que por ejemplo si yo robo Hase Shalom siempre voy a tener una buena explicación de por qué robé si yo mato siempre voy a tener una buena explicación de por qué maté siempre voy a tener una buena explicación para violar para asesinar para lo que yo quiera hacer por ejemplo son infrahumanos como lo dicen los del ISIS ¿sí? que van toman pueblos y como una forma de someter al pueblo violan a las mujeres que encuentran y hacen lo que quieren con tanto las mujeres como con los hombres matan desgollan hacen lo que se como lo justifican es una forma de imponer la ley islámica a pesar de que la ley islámica nunca dijo que tenían que hacer eso yo me he visto como he visto ¿por qué me he visto así? porque quiero vestirme así ahora yo lo explico ¿por qué me he visto así? porque está de moda porque si no no me harían en el trabajo porque así lo que sea consigo algo vistiéndome de la forma en que me he visto ¿está bien? ¿por qué sirve para mí igual? depende del tipo depende del tipo de justificación que yo quiera dar a veces va a ser para mí cuando yo cuando estoy autocentrado pero puede ser porque la sociedad si lo requiere también podría ser una bonita explicación ¿por qué yo? por ejemplo en el caso de ISIS no es por ellos su explicación es para conquistar el mundo para el islam es algo universal algo para todo el mundo no es por ellos en realidad es por ellos pero su explicación no es por ellos porque no pueden ponerlo en ellos dado las atrocidades que hacen no sería sano no es sano pero su explicación no sería sana si reconocen que es por ellos entonces no pueden hacerlo me imagino yo acá lo que hemos visto ¿ok? entonces teníamos Mishnah ¿qué es lo que era la Mishnah? no, perdón no ¿qué es lo que la Mishnah? la Mishnah es la explicación de la Torah oral ¿cómo es la explicación? ¿cómo explica? porque una Mishnah lo que viene a ser y esto es un concepto muy, muy lindo que trae el Rambam en estas condiciones es que la Mishnah es una explicación porque la Mishnah define conceptos eso es lo que viene a ser no establecer no es un Shulhanaruj la Mishnah son conceptos cuando yo tengo claro el concepto entonces puedo entender lo que dice el texto cuando no tengo claro los conceptos lo que dice el texto es raro en ese sentido de alguna forma también tiene un poco de tradición oral en términos de lo que otras otras posturas que no son el Rambam dicen que el Madase yo necesito la Mishnah que la Mishnah es la tradición oral la Kabaná sin la Mishnah yo no puedo tener en contexto lo que dice la Torah y producto de eso la tradición oral en el fondo está escrita en la Mishnah que es lo que dice por ejemplo el Ramán ¿ok? ¿estamos? vamos a la próxima que es lo que nos trae hoy acá Bamiut sechora dice la Mishnah la Beraíta miut sechora sechora con 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 ¿qué significa miut? ¿qué significa miut? disminuir ¿qué significa lo que es sechora? no eso es toshlum o zahar y es con sin no con zahar ¿schora? ¿alguien? ocupaciones comerciales cosas de cuando cuando vayan al centro comercial a una zona comercial se llama merkas mihzari ¿sí? mismo concepto zchora ¿qué es lo que significa entonces? hay que disminuir o minimizar el trabajo comercial vamos a partir por analizar esas palabras para que todo tenga para que las cosas estén en su debida proporción primero que nada tengo el trabajo comercial concepto comercial ¿sí? proyectos comerciales trabajo ocupaciones empresas lo que fuera el mihut implica que se debe hacer pero no más que lo necesario o sea zchora hay que hacer ¿ok? pero no hay que hacer de más o sea tiene una componente como diría Rabban alabashalong él decía tiene una componente positiva una negativa y un equilibrio está la componente positiva hay que hacer zchora está la componente negativa hay que disminuirla acortarla lo que implica que tiene que haber una tercera componente que es el equilibrio ¿ok? o sea hay que tener ocupación laboral ocupación comercial hay que disminuir esa cantidad no hay que eliminarla no es malo tenerlo ¿ok? no es malo hay que tenerlo pero en una cantidad controlada ¿no es caja? la cantidad depende de cada uno vamos a ver en un segundo porque ahora vamos a empezar a desarrollar la idea ¿qué significa este concepto? que yo adquiero Torah disminuyendo la cantidad de trabajo comercial que haga ¿por qué? primero que nada lo básico es que todos sabemos que si una persona se dedica únicamente a trabajar su cantidad de Torah disminuye cada vez dado que utiliza su tiempo para cosas que no son Torah entonces pierde Torah ¿correcto? o sea que la exageración en el lado del comercio es clara si yo comercio demasiado destruyo mi capacidad de crecimiento espiritual ¿qué tiene que ver con? con este concepto de Pesaj ¿ustedes conocen eso? ¿qué es lo que hizo el faraón en Pesaj? ¿sí? para que para que no piensen y si no piensan entonces no se les ocurre salir ese fue el concepto de lo que hizo el faraón esto es lo mismo si yo estoy demasiado tiempo utilizado todo mi tiempo en en negocios entonces no puedo crecer ¿y si utilizo todo mi tiempo en el estudio ¿sí puedo crecer? puedo crecer en el estudio pero puede ser que vamos a verlo en un segundo hay una parte que me estoy perdiendo también dependiendo de la persona y dependiendo de cómo puede ser apropiado o puede no ser apropiado ahora vamos a ver un segundo ¿por qué es positivo entonces? le vamos a hacer lo que acabamos de decir parece que mientras más estudio mejor ¿cuál es la parte positiva de trabajar? ¿por qué no dijeron los hajamín no trabajes? de bituls jora anular completamente las jora podrían haberlo dicho no dijeron eso dijeron de miut disminuyéndola o sea que es bueno que haya pero no en demasiado ¿cuál es la parte buena que tiene? que en el trabajo no aplica lo que estudió que en el trabajo no aplica lo que estudió pero no me voy a meter en temas de política institucional ni intergrupos pero el concepto básico que quiero decir es eso no necesariamente responde le voy a explicar por qué ustedes conocen a los profesores de universidad ¿de qué ganan plata? de enseñar ¿de enseñar y de qué más? de investigación ¿hay algunos profesores en las universidades que no den clases? sí ¿a qué se dedican? solo a la investigación ¿y entonces por qué ganan plata? porque hacen libros no porque se dedican a investigar porque desarrollan conocimiento no no pero los reportes que hacen son conocimiento son solamente aportes de conocimiento bueno es una producción del conocimiento sí pero no sale no sale en todas las revistas en caras no aparece no sé cómo se llaman las revistas hoy pero las revistas así de moda no aparecen los conocimientos de los científicos en neurociencia más no ¿aparecen entre ellos? solamente entre ellos o sea que es una comunidad que se dedica ¿qué? a desarrollar conocimiento y ganan plata ¿y alguien reclama al respecto? nadie ¿mejor? nadie reclama porque ellos ganan plata ¿y por qué reclaman? porque los otros generan conocimiento solamente lo dejó plantel mira están haz caja sin entrar en detalles de shitot ¿ok? obviamente hay gente que se tiene que dedicar a trabajar no hay que hablar pero también hay gente que se tiene que dedicar a generar conocimiento porque de eso dependemos ¿pero generar conocimiento de qué tipo? o sea solamente que queden de la parte intelectual o también escribirlo ¿usted ha visto los papers de Einstein? ¿alguna vez? nunca he estudiado nada de eso ¿estudió algo de neurociencia? no biología ¿sí? ¿los papers? no ¿por qué no? estudié lo que me enseñó mi profesora mi punto es que hay gente que produce y produce en el ámbito de la gente que produce conocimiento y pueden producir en términos de yaadud zihot conversaciones de Torah shiburim clases de Torah textos alajá ¿por qué también lo considero un trabajo? obvio usted está dando clases a nosotros y también es un trabajo esto es mucho más explícitamente un trabajo yo estoy hablando de gente que no sale a enseñar Pajut se dedica a estudiar mi punto es que también hay en otros ámbitos nadie reclama que exista en este ámbito no veo por qué va a ser una diferencia minastán pero eso es un tema más de shitote así que no me meteré en más que eso haz caja hay un punto fundamental aquí que es que jajamim quieren que yo tenga trabajo porque más allá del hecho de que si no hay trabajo muchas veces gente que no está no es apropiada para estudiar va a empezar a cometer errores y va a empezar a cometer averot que es lo que dice la mishnana bot de los primeros prakin adicionalmente a eso yo tengo que aprender Torah del estudio del trabajo y este es el punto al que se refiere porque estamos en cómo saco Torah de las distintas etapas estamos en la etapa número 16 tenemos que estar sacando Torah de aquí entonces cómo se saca Torah 16 creo que es 16 ¿estás aplicando la alajá? no porque estoy estoy trabajando pero también aplicando ¿cuál es la Torah que sale de trabajar? de robar cuando eso es como aplico la alajá eso no en el etsem en el concepto mismo de trabajar hay Torah les voy a dar un ejemplo cuando yo tengo una empresa ¿qué es lo primero que tengo que definir en una empresa? para las que son ingenieras industriales o comerciales o lo que fuera o administración ¿qué es lo que tengo que definir para tener una empresa? un objetivo ¿por qué es tan importante tener un objetivo claro? para poder desarmarlo en metas y poder desarrollarlo y si eso lo hago con los negocios ¿qué tengo que hacer en mi vida? lo mismo eso es Torah que sale del negocio cuando tengo un negocio ¿cómo analizo las cosas que se hacen? en la empresa ¿en términos de qué? leyes no solamente en las leyes tengo empleados digamos que tengo una empresa una empresa cualquiera una empresa grande si tengo una empresa grande ¿cómo analizo lo que la empresa a los empleados que tiene la empresa si contrato otro o no contrato otro ¿cómo lo analizo? para llegar al objetivo si yo tengo un objetivo en mi vida si hago una actividad nueva o no ¿de qué debe depender? si va de acuerdo con mi objetivo en mi vida eso es Torah que sale de la empresa y si yo tengo algo que estoy haciendo que no va de acuerdo con el objetivo descubro que hay cosas que están quitándome energía para ir a mi objetivo es como si encontrara que tengo un trabajador en mi empresa que no está haciendo nada por mi empresa ¿qué pasa con ese trabajador? lo despido ¿qué pasa con la acción? la cancelo eso es Torah que sabe de la empresa cuando voy a hacer una acción una empresa sana ¿hace acciones instintivamente? ¿cómo va a hacer las acciones? pensadas ¿cómo las piensa? hace una planificación completa de la acción ¿qué va a hacer? ¿en qué términos lo hace? legales culturales políticos comerciales ¿correcto? etcétera etcétera si quieren montar una empresa una planta de producción por ejemplo la Coca-Cola decide montar una planta en Israel nueva que no sea la que tienen en Benebrac ¿dónde van a poner una planta? ¿cómo va a hacer el estudio? para distribuir la mercadería ¿y qué más toman en cuenta? donde reciben los insumos optimizan la inversión en términos de qué es lo que van a conseguir con esa inversión a ver si se justifica o no ¿correcto? si yo voy a decidir hacer algo en mi vida entonces necesito que eso esté considerado de forma que sea óptimo voy a hacer algo que tiene sentido que haga en mi vida de forma de alcanzar mi objetivo con el mínimo esfuerzo gastando el mínimo de dinero con el máximo de ingresos llegando más cerca lo más cerca posible de mi objetivo con eso ¿correcto? eso es Torah que se habla de la empresa ¿por qué necesito estudiar? ¿por qué necesito hacer Jorah? hacer negocios porque aprendo cosas del negocio hay dos cosas más que quiero que desarrollemos antes de que terminemos en este punto entonces ¿cómo lo hago? ¿qué es lo que pasa? eso estaba en una empresa grande en una empresa pequeña un kiosco digamos que ustedes deciden se casan su marido deciden tener un kiosco ustedes deciden poner un kiosco para vender dulces candies cualquier cosa ¿cómo llega alguien a comprarles? ¿qué aprenden? ¿qué saben ustedes de cualquier negocio? una ferretería ¿saben lo que es una ferretería? un colvo deciden poner un colvo una ferretería una ferretería un lugar donde se venden tornillos tornillos bule bulones eso ese tipo de cosas en argentino no tornillos y tuercas y metales y herramientas y etcétera materiales de todo tipo entonces digamos lo siguiente ustedes llegan a una ferretería y piden por un por un determinado producto están buscando un serrucho el dueño del lugar ¿sabe dónde están los serruchos? ¿cuánto salen los serruchos? ¿cuánto puede disminuir el precio del serrucho para conseguir la venta? ¿cómo sabe? no solo eso no solo eso hay algo muy interesante se acuerda de memoria de los miles de productos que tienen normalmente cuando no se acuerdan de memoria normalmente les va mal y los buenos negocios acá en Israel es muy interesante ustedes entran a cualquier lugar estoy buscando un tornillo de una pulgada en la fila de acá en el tercer nivel en el cajón no sé cuánto ahí está ¿cuánto sale? sale medio shaker saben perfecto dónde está cómo se ve de qué color cómo es la cajita como todos lo saben ¿cómo lo saben? de memoria ¿por qué? de su negocio porque su negocio está involucrado y yo ¿cuál es mi negocio? yo yo soy mi negocio si yo soy mi negocio tendría que tener conciencia y tener memoria de todo aquello que me resulta importante ¿o no? todas las herramientas tenerlas en su lugar ordenaditas por ejemplo los 48 caminos ustedes tendrían que tenerlos aquí de memoria saber perfecto ¿cuál aplicar? ¿cuándo? estamos en proceso estamos en proceso porque si no saben entonces son uno de los negocios esos que les va mal no es una buena idea tenemos una historia de el león aví el león aví se encontró con un pescador estaba en la iba caminando el león aví por el por la playa y se encontró con un pescador que estaba tendido haciendo nada es una que ahora nos cuenta que le preguntó al pescador ¿qué estás haciendo? ¿estudiaste Torah? no ¿estudiaste Mishnah? no ¿qué estás haciendo? nada entonces le preguntó lea un aví le pregunta al pescador oye cuando llegues arriba a los 120 ¿qué vas a responder? porque te van a preguntar entonces dice no te preocupes yo tengo una muy buena respuesta ¿cuál es tu buena respuesta? Dios no me dio conocimiento suficiente inteligencia suficiente para saber Torah para saber aprender Torah para poder acordarme de la Torah etcétera no me dio no me dio las herramientas entonces le hago lo mira le dice oye ¿a qué te dedicas? soy pescador ¿me puedes explicar cómo se hace una red para pescar? claro con la red le dijo mira se hace así los nudos son de esta forma y se ponen así y se ponen estos pesos y acá se ponen pesos y acá se ponen cosas para que flote y hay que repararla cada tanto tiempo y hay que hacer esto y eso qué bien ¿cómo supiste todo eso? porque Dios me dio inteligencia para esto pero no me dio inteligencia para saber Torah entonces Eliab le dice un segundo te dio inteligencia para poder ganarte la vida pero no te dio inteligencia para que sepas cómo usar tu vida no te dio inteligencia para eso entonces el pescador se largó a llorar y lloró amargamente entonces Eliab le dijo que sepas no te preocupes estamos todos igual que tú siempre tenemos un buen Terutz siempre tenemos una buena respuesta de por qué no hemos aprendido algo eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio yo siempre puedo contestar con una pregunta a mi pregunta de estoy haciendo lo que tengo que hacer siempre tengo una buena respuesta la buena respuesta puede ser por ejemplo lo que pasa es que no tengo tiempo no lo que pasa es que estoy trabajando full no los estudios no lo que pasa es que ahora estoy por casarme no lo que pasa es que ahora estoy buscando pareja no lo que lo que pasa es que mi familia no lo que pasa es que siempre hay una buena respuesta pero si se trata de mi vida es crítico que no haya respuestas que en el fondo no son respuestas porque demuestran en el fondo que yo estoy explicando lo que en realidad quiero hacer quiero que la libertad yo siempre hago lo que quiero y como se nota lo que quiero en como explico mi vida en realidad no tengo tiempo la única cosa que viene a explicar que no tengo tiempo es que no tengo la obligación porque no puedo cumplirla no tengo la obligación de hacer lo que tengo que hacer porque no tengo tiempo eso implica que 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 en mis prioridades porque eso en realidad significa esto cuando no tengo tiempo significa que mis prioridades están puestas de tal forma que estudiar para hacer las cosas bien está por debajo de hacer lo que estoy haciendo por eso solo hago lo que estoy haciendo y no estudio para hacer las cosas bien ¿correcto? ¿es correcto el cálculo que hice? si si es cierto entonces la explicación de no tengo tiempo en realidad significa no tengo prioridad puesta en estudiar eso es lo que en realidad significa no tengo tiempo por lo tanto en el fondo estoy diciendo lo mismo que dice el pescador el I'm Ken estoy haciendo todo el tiempo cosas que están bien cada uno con su propio Hedge Fund con su propia con su cálculo pero este es el punto fundamental yo tengo que aprender así entonces voy a hacer una última apreciación sobre este tema ¿por qué en Jorah en los negocios resulta más evidente? ¿por qué en los negocios la gente se puede aplicar con más facilidad que en Torah por ejemplo? ¿por qué hay dinero de promedio? ¿por qué hay una ganancia? ¿por qué hay una ganancia? ¿en qué términos? material es algo más inmediato el concepto de momentánea que es inmediato correcto porque es evidente porque me resulta evidente lo que estoy haciendo y por lo tanto enfocarme en algo que es evidente es más fácil que en algo que no es evidente hay un segundo punto que todo el mundo le da importancia a mantenerse vivo no todo el mundo le da importancia a hacer las cosas bien hay dos problemas fundamentales uno es que es evidente el segundo es que no es tan importante en mi día a día ¿qué cosa? hacer las cosas bien porque estoy tan sumergido en el día a día que el hacer las cosas bien lo pasa a una segunda a una segunda prioridad segundo nivel pero quizás pasa a segundo nivel porque el cómo no está tan tan explícito el cómo hacer las cosas bien no está tan claro ¿cómo podría hacerlo explícito? estudiando más quizás pero hay gente que le falta ¿qué le falta? no sé me parece que hay gente que le falta la voluntad de estudiar o necesitan ayuda de alguien ¿por qué le falta la voluntad de estudiar? porque no es algo que solamente necesiten no es algo porque está concentrado en el día a día porque está en una segunda prioridad con respecto a lo que hay personas que necesitan ayuda para estudiar obvio ¿y qué es lo que tienen que hacer entonces? dejarlo si es prioritario lo busco le tengo que dedicar recursos sea tiempo sea dinero sea dedicación sea lo que fuera tengo que hacer lo necesario para llegar a mi objetivo de vida porque este es el punto crítico yo tengo que llegar a mi objetivo en la vida para llegar a mi objetivo si no tengo claro cuál es tengo que dedicar tiempo a inventarlo no inventarlo a descubrirlo inventarlo no es la palabra correcta tengo que buscar qué es mi objetivo real en la vida porque si no voy a hacer muy bien algo que no es lo que tengo que hacer y por bien que lo haga no me voy a ver satisfecho esto es muy importante recordarlo la autosatisfacción Simha Osher la felicidad de donde viene de que yo soy quien yo quiero ser y fíjense que la vocación de ser yo es tan fuerte que me da fuerza para poder avanzar en lo que tengo que hacer siempre mejor ¿está bien? voy a dejarlo hasta acá ah ¿por qué es importante esto? porque si no lo hago no llego nunca voy a llegar a algo que no estoy apuntando a hacer y no puedo llegar a algo que no estoy apuntando cuando no lo valoro como algo que necesito ¿qué es lo que me muestra la sejora? que cuando lo necesito cuando lo encuentro importante lo hago eso es lo que me muestra en el fondo el tema de los negocios cuando me importa me enfoco cuando no me importa no me enfoco